Esa mujer como va, esa mujer como va Te vengo conto, que si yo estuviera No por ella me puede jugar Por su manera de alma, por su manera de ser Y luego vive así Poquetona y muy feliz Con su estilo natural Es como te gusta a mí Sal, sal, ay, mamá Sal, sal, ay, mamá Como me gusta a mí Sal, sal, ay, mamá En París Sal, ay, mamá Como me gusta a mí Y luego que no te voy feliz Sal, sal, ay, mamá Sal, sal, ay, mamá Como me gusta a mí Y siempre para el pelo que le pasa Porque se ponga a maquinar Sal, sal, ay, mamá Como me gusta a mí Sal, sal, ay, mamá Sal, ay, mamá Sal, ay, mamá Sal, ay, mamá